¡Cualquier noche puede salir el sol! ¡Arriba! ¡Que se oiga! ¡Solo soy un pensador! ¡Vosotros no! Donde el odio es la puerta El dinero es la llave Donde ignoras la guadaña De lo fuerte inseparable Pero cualquier noche Puede salir el sol Que ilumine Pero cualquier noche Puede salir el sol Que ilumine nuestra revolución ¡Que se! El patrón trabajando Black peón El obrero vive la autogestión El león decomió a su domada El rey o al juez por fin juzgó El militar como arma Tiene un yo-yo El ocupal párrafo Se traslado De la tierra La iglesia desapareció La vida durmiente Por fin despertó Pero cualquier noche Puede salir el sol Que ilumine Esta revolución Pero cualquier noche Puede salir el sol Que ilumine Esta revolución Que se caerse Te sufras más compañero Basta ya Basta ya de humillación Si Rocco Valera supiera La paliza que se va a llevar Subiría al coro gritando Libertad, libertad, libertad Si los reyes de España supieran Lo poquito que van a durar Subirían al coro gritando Libertad, libertad, libertad Yo me cago en la manzanilla Que bebió Keipo de Llano En la madre y el hermano De Franco y Franco mismo Yo me cago en el reinado De Felipe de Borbón En su hermana, su puñado Y en su puta caro ya La, 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 la ¡Y un, dos, y un, dos, tres! ¡Dé! Hagamos que los sueños se conviertan en la finalidad Que la lucha no recaiga Hasta conseguir que cualquier noche ¡Tú hagas la liberación! ¡La, la, 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 la ¡La, la, 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 Gracias por ver el video